¿Cómo hacer insecticida casero con vinagre florida para plantas suculentas y cactus? El olor y el ácido acético son dos razones que convierten al vinagre en un insecticida casero natural repelente de ciertos tipos de plagas e insectos. Como hormigas, pulgones, mosca de la fruta, mosquitos y carcoles. No obstante, el vinagre actúa como un repelente ya que su fuerte olor, el cual es desagradable para algunas especies, las repela, por lo que se utiliza más para prevenir que para combatir. El vinagre es ácido y nos puede ayudar a regular el pH de la tierra y las plantas. Además, es capaz de atacar a algunos tipos de hongos y por sus propiedades antisépticas ayuda a sanar hirinas, por lo que podemos tratar o prevenir algunas plagas y enfermedades. En algunos casos se realizan mezclas con jabón o sal con el fin de lograr un efecto más pronunciado. El vinagre se puede utilizar como insecticida ecológico en estado puro o diluido en agua, dependiendo el tipo de planta, la plaga atacar y el nivel de presencia que tengan, debiéndose colocar dentro de una botella pulverizadora para rociar sobre las hojas. En este caso mezclaré la mitad de vinagre con otra mitad de agua. Pulveriza o lava las hojas de las plantas con esta mezcla y repite las veces que sean necesarias. Evitarás algunas plagas e insectos. También se puede poner vinagre blanco sin diluir alrededor del hormiguero. Esto hará que abandone el hormiguero al no tolerar su fuerte olor sin causarles ningún daño. Estos procesos con el vinagre podemos repetirlo varios días para que surte efecto. Y recuerda, no usarlo en la tierra donde vayas a plantar, ya que el vinagre aumenta el nivel de acidez del suelo, siendo mejor para algunas plantas. En el caso del agua con alto contenido de cal, se puede colocar un poco de vinagre, para que ayude a diluir la cal, volviéndola más apta para el río.